proyecto para regular la figura de la primera dama llegará al congreso la senadora angélica lozano puso sobre la mesa la necesidad de que el congreso discuta desde febrero la posibilidad de modificar la figura de la primera dama lozano argumenta que tiene un carácter histórico y social pero no institucional por lo que se debería copiar el modelo chileno de que la esposa del presidente cabrio alboric no usa la figura de la primera dama y sus funciones sociales se trasladaron a diferentes ministerios por esa razón lo primero que se hará es revisar en las distintas leyes colombianas existen deberes asignados a la esposa del presidente para que se trasladen a entidades y erogar las actuales todo este debate surge por la sobre exposición de verónica al coser las funciones que ha asumido y el escándalo por tener un séquito que le costaría al erario cerca de mil millones de pesos